Aquí, pero mira aventura, a mí me gusta aquí, y soy feliz. Aquí, aquí, a mí me gusta aquí. Y a mí. Aquí, aquí, a mí me gusta aquí. Yo sé que por allá... Bienvenidos señores a su programa El Estad de Todos. Patrocinado por la chachecanelera.com Hoy en la casa de nuestra querida compatriota canelera, la doctora Mandarina Villó. Bienvenida doctora a su programa. Gracias Miguel. Gracias a todo el público de la chachecanelera. ¿Cómo se siente? Bien, bien, muy contenta. Qué bueno. Hay motivos. Muy bien. Veo que lleva una camiseta que dice, Navidad más juguete, una sonrisa. Así es. ¿Cuál es el significado de esta camiseta? Navidad más juguete, una sonrisa es un grupo de 10 a 15 jóvenes que estamos desde hace 3 años celebrando este tipo de actividades a los niños de diferentes comunidades de la provincia de Santiago. Este año estoy muy contenta, muy esmerada porque esta actividad se va a realizar aquí en nuestro distrito de la canina. Muy bien, muy bien. Entonces, quiero aprovechar de paso para invitar a esos niños a que participen, va a ser el 23 de diciembre, va a ser en la mañana, a las 10 de la mañana porque vamos a contar con la presencia de Payamil. Ah, qué chulo. Están todos los niños invitados entonces. Sí, entonces para encajar en su agenda, la vamos a hacer en la mañana, es una actividad que se hace con rifas, muchos regalos, brindis, canciones, música y juguetes. Bueno, que es lo importante. Hablando de lo que es, que son los proyectos personales, hablando de la educación, de premios, nos enteramos que ganaste un premio nacional de la juventud. Hablamos de eso. Bueno, el premio nacional de la juventud es uno de los premios que organiza el Estado Dominicano por medio del Ministerio de la Juventud. Se hace todos los años donde reconocen a varios jóvenes destacados en diferentes renglones. Yo este año tuve la oportunidad de concursar en el renglón Servicios Sociales Comunitarios a favor de las comunidades. Miguel Lugar es de aquí, de nuestro distrito, conoce un poquito mi trayectoria, hemos trabajado mucho en lo que es con los operativos médicos, ya haciendo uso de mi profesión como médico. Hemos trabajado con ADAERA, que es una asociación de ayudarlos envejecientes, que trabaja desde la herradura hasta Platanal. También hemos estado trabajando con los niños en este tipo de asociación, de ayudar a los niños en este tipo de actividades y algunas otras cosas más. Vemos que aquí está el premio. Sí. Si lo podemos leer o lo que dice. Bueno, este es realmente el premio provincial, se hace en las 32 provincias. Y esta fue la de Santiago, yo fui la ganadora en mi renglón. Y fueron 92 participantes. Y bueno, aquí está mi estatua y estoy súper emocionada y contenta con ella, porque ya de por sí me siento una ganadora. Y ya con esto pasamos entonces al premio nacional que será celebrado el 31 de enero de 2013 en Santo Domingo. La verdad es que no solamente fui la ganadora, sino que la canela también a lo contigo, porque yo era la canela. Exacto. Entonces dice el premio nacional de la juventud 2012, servicio social voluntario a favor de la comunidad. Qué lindo, profesor. Gracias. Lo disfruto. Gracias. Magdalena, cuéntanos del trabajo social que tú vienes realizando en el distrito municipal de Alacá. Mira, amiga, nosotros, yo he estado más de cerca con lo que es la salud. Ahora mismo yo estoy ejerciendo como coordinadora de zona del servicio regional de salud, donde estamos supervisando los siguientes centros, entre ellos, Maranago, La Herradura, Alto del Yaque, Villa Tabacalera, Los Mandules, Villa Bajo, La Canela y Plananay. Como ustedes saben, ahora tenemos un centro muy remodelado, algo hermoso, donde vamos a contar ahora con un centro diagnóstico, donde vamos a tener servicio de análisis, sonografía, rayos X, entonces algo un poquito más completo. ¿Cuántas cosas es? ¿Cuándo vienes el centro diagnóstico? Bueno, el centro diagnóstico está propuesto ya para enero, que dentro del nuevo presupuesto podamos ya finalizar con lo que es el personal que tiene que elaborar ahí. Dentro de la preocupación de nuestros comunitarios, existe la problemática de una emergencia. ¿Qué otro puede decir sobre eso? La emergencia está. La emergencia la tiene. ¿24 horas? No, 24 horas no. El servicio es de lunes a viernes, de 8 a 4 de la tarde. Es posible que se extienda hasta las 6 de la tarde. Yo sé que estamos muy preocupados porque necesitamos realmente un hospital aquí, en La Canela, por la distancia que hay al centro de Bellavista, que es el hospital de segundo nivel más cercano que tenemos. Sin embargo, eso todavía no está aprobado y creo que no creo que esté dentro del nuevo presupuesto. Quizás ya más adelante podamos hacer un empuje para que esto se realice, para que esto sea una realidad. Ok, muy bien. Dentro de la juventud de La Canela, existen muchos problemas sociales. ¿Cuál sería el mensaje de la doctora Maldedena Guillón hacia esa juventud que necesita un mensaje de alivio, de consolación, de superación? Bien, mira. Yo estoy muy orgullosa de los jóvenes de La Canela porque es difícil dentro de una sociedad donde todavía hay un margen de pobreza y donde no todos tienen la posibilidad quizás de estudiar y eso. La mayoría de los jóvenes aquí se dedican al deporte, se dedican a trabajar, se dedican a ser luchadores. Entonces yo lo que les he solto a ellos es que si tienen un sueño no lo dejen ir, que traten de alcanzarlo, que crean, que crean en ellos mismos, que crean en que pueden realizar todo lo que se propongan porque querer es poder. Y cuando tú quieres realizar algo, tú tienes que trabajar en eso hasta llegar. Bueno, gracias, 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 amigas y amigos. Esta fue la participación de la doctora Maldedena Guillón. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, amigas. Amigos, buenas tardes. Hoy, 25 de diciembre, día de Navidad. Tiempo de estar con la familia. Tiempo de darse su traguito con moderación. Le dije que con moderación. Al pasito. Usted se pone después y no se olvide que nosotros... Al paso, al paso. Porque necesitamos sus dos ojos para tenerlo frente a frente a la televisión y ver todo lo que estamos haciendo por ustedes. Me pongo nostálgico. Es imposible que lleguen estas fechas y no le dé a uno cierta nostalgia. Y dentro de esa nostalgia recuerdo el tiempo, o el mejor tiempo que he vivido hasta ahora. Y creo que no voy a volver a vivir un tiempo parecido. Fue el tiempo en el que yo formaba parte de esta agrupación que es, hoy por hoy, la insignia de los grupos populares de República Dominicana. Johnny Ventura y sus caballos. Yo traigo la salsa para tu lechón y vengo contento, le grita y el sabrosón. Yo traigo la salsa para tu lechón y vengo contento, le grita y el sabrosón. Llego noche buena y hay que celebrar, olvide la pena, compadre, y venga a bailar. Que llego noche buena, hay que celebrar, olvide la pena, compadre, y venga a bailar, y a bailar. Yo traigo la salsa para tu lechón y vengo contento, le grita y el sabrosón. Yo traigo la salsa para tu lechón y vengo contento, le grita y el sabrosón. Que yo quiero lerenes, quiero pan de fruta, también dame un trago, mamá, que esto sí me gusta. Que yo quiero lerenes, quiero pan de fruta, y a mí dame un trago, nenén, que esto sí me gusta y me gusta. Yo traigo la salsa para tu lechón y vengo contento, le grita y el sabrosón. Yo traigo la salsa para tu lechón y vengo contento, le grita y el sabrosón. Yo traigo la salsa para tu lechón y vengo contento, le grita y el sabrosón. Yo traigo la salsa para tu lechón y vengo contento, le grita y el sabrosón. Yo traigo la salsa para tu lechón y vengo contento, le grita y el sabrosón. Yo traigo la salsa para tu lechón y vengo contento, le grita y el sabrosón. Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, le grita y bien sabrosón Y llámame la negra, que ya estoy prendido Tocame un merengue rifiado, hace que hay un lío Y llámame la negra, que ya estoy prendido Tocame un merengue rifiado, hace que hay un lío Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, le grita y bien sabrosón Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, le grita y bien sabrosón Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, le grita y bien sabrosón Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, le grita y bien sabrosón Que yo quiero lerene, quiero pan de fruta Y a mí dame un trago, mamá, eso sí me gusta Quiero lerene, quiero pan de fruta Y también dame un trago, mamá Eso sí me gusta y me gusta Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, le grita y bien sabrosón Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita, y bien sabrosón Pero llámame la negra, que ya estoy prendido Tocame un merengue ripiao, hace que hay un lío Y llámame la negra, que ya estoy prendido Tocame un merengue mutico, hace que hay un lío Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita, y bien sabrosón Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita, y bien sabrosón ¡Gracias! ¡Gracias!